Chimpa su caminar, machimpa su caminar, machimpa que no se va con cualquiera, yo la puse a enrolar, y luego la embarré con Nutella. Salud bien especial para toda la gente de Enlace Televisión, te habla Rey Dervadillo, el que más va a altura. Nada, bien contento por la invitación, creo que es un buen motivo para poder celebrar con toda la gente de mi ciudad. Me encuentro en el lanzamiento de mi nuevo sencillo, así que nada, los invito a que se queden pegados y se queden en la entrevista por el mejor canal de Enlace Televisión y Coma Factura. Chimpa es una canción que yo grabo exactamente hace un año, la grabamos cuando explotó la pandemia, y considero que, bueno, la tenía engavetada y no la había sacado porque yo creo que no era el momento de sacar la música, creo que la canción es una canción que yo personalmente le tengo mucha fe. Si no la llamo se enoja y siempre yo la quiero. Y ya tú ves, que pude apreciar tu desnudez, tú dime pues, si también repetimos después yo quiz me next. Los quiero invitar a que se queden pegados, me siguen en las redes sociales como Rayder Vadillo, el que más factura. En todas las redes sociales salgo Facebook, Instagram, YouTube, en todos los lados me siguen, salgo como Rayder Vadillo. Así me pueden encontrar. Gracias a toda la gente que me sigue, gracias a toda la gente que hace posible que mi música sea número uno en muchos lados. Gracias a Enlace Televisión siempre por darme la oportunidad hasta mi casa. Siempre que hago un lanzamiento, siempre que estoy activo con mi música, siempre son los primeros en reportarse y abrirme pues las puertas para que yo siga aquí representando bien duro Barranca Bermeja. Gracias a Enlace Televisión siempre por darme la oportunidad hasta mi casa.